El Deportivo Quito quiere volver a la senda del triunfo, conseguir puntos y acercarse lo más posible a los punteros. Su próximo rival será el Manta. Con la salida de Mantilla aún no se conoce cuál será el presidente. Todo indica que Juan Carlos Romero podría hacerse cargo de la institución azulgrana. Luis Manuel Cejas, el volante venezolano, dice que su institución es complicada ya que también tiene deudas con él. Parece que las cosas pasan por algo y en diciembre voy a ver por qué me toca venir para acá. Pero claro, si uno tiene las cosas bien claras como son, capaz uno toma otra decisión. Pero ya no se puede hacer nada, estamos acá. Muy contento aquí, la verdad, porque he estado muy feliz estos dos meses. Me ha gustado mucho la ciudad, pero bueno, hay que esperar a ver ahora qué pasa. En el Complejo Deportivo Neymar Cheno comenzó a correr fuerte el rumor de que el empresario del delantero argentino Federico Nieto, el máximo artiguero de la competición en esta temporada, se encontraba en Guayaquil conversando con la dirigencia del Barcelona. No sabía que estaba acá en Guayaquil, no hablé. Seguramente ustedes saben más que yo, pero no tengo idea. Tengo 10 partidos más por delante acá hasta que termine el año, te voy a contar hasta junio y el año que viene. Entonces, quiero hacerlo mejor acá por el equipo, terminar bien el año y bueno, como dije, después a fin de año uno se va a sentar a hablar con el representante, valorar las mejores ofertas y en base a eso decidir. La esperanza de la hinchada y de los jugadores está en conseguir una victoria frente al Manta, partido que será el domingo a las 12 horas.